Este derecho se refiere a que nadie me puede juzgar dependiendo de mi orientación sexual o de cómo y a qué edad ejerce mi vida sexual. Ella ya tiene autonomía para ir a buscar una asesoría, no tiene precisamente que estar con un adulto, ya es decisión de hecho. A mí no lo pueden juzgar por decir de pronto a mí me puede gustar un hombre o si o mujer pues normal, a mí no me pueden discriminar porque me gusta la persona, es indígena, al descendiente, también sepan que es de uno, es privado. O sea, yo les diría como que no sientan vergüenza, eso es totalmente normal, digámoslo así. Puedes prevenir un embarazo tempranera, vergüenza debería darte si no sabes sobre esto. Que busquen un asesor para que les den más información de la sexualidad. Todos tenemos derecho a la información, métodos de planificación tanto para hombres como para mujeres. Hoy en día es muy fácil y accesible la información sobre el sexo, es totalmente gratuito. La verdad, yo no, una muchacha me parecía atractiva y todo, y ella me decía que no, que ella quería hacer condón, que porque se sentía distinto y yo no, pues es normal, es igual, para mí es igual. Entonces, de algún modo me le escapé porque yo no quería, yo siempre con condón. Todos tenemos derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Bienvenidos a la verdad. tenemos derecho a la libertad.